Reboto ofensivo y balón para Franco Morales, que busca entre la doble marca Brinche Camino con tablero, bandeja pasada al alto porcentaje, los primeros dos de Franco en el partido. Yo creo que vamos a tener que revisar, llamar a Mauricio Segura de un cuarto en un partido de playoff con tan pocos goleos. Espérame, porque final de hoy la deposita el balón con tranquilidad, Santiago Solorre, lo viene a buscar José del Solán, no le permite el paso. Solorre y Amado, tirado por dos, ya, adentro, a cobrar eso, Amado. Catorce para Valdivia, 13 las ánimas, último minuto del primer cuarto de acción, cuánto suspenso lo de Franco. Un triple corriendo del conductor de las ánimas, jugando el equipo valviano, ahí está Martínez, que se abre camino a la canasta y convierte dos más. Fabián Martínez, está perdiendo, se anticipa Claudio Nenaje, que va a poner la bandaja, Claudio Nenaje, ¡opa! La aparición de Gerardo Irla, pero venía, de negro y rojo, de izquierda y de derecha en su pantalla. Diego Lou con el balón, busca la penetración, ahí está el distinto, sí señor, con mucho suspenso, pero son puntos. Buscaba visitar de espaldas a Micucci, ante las manos de un valviano, va a decidir si tiene un llamado, corriendo la carretera desde la avenida Pedromont. Desde Coliseo Antonio Sumente Riberas de Valdivia, se equivoca el CDB, la salida rápida de las ánimas, Franco Morales busca la canasta y la consigue a Franco Morales. El bombo primero y después. Sí, claro, yo creo que el bombo duerme en el Coliseo, jugando low. Ahí está Micucci, la descarga perfecta para la bandeja pasada de Del Solar. 28 Valdivia, 40 a las ánimas, 6 en la cuenta personal de Del Solar. Ahí viene Sebastián Suárez con la respuesta, chas, no falla, se eleva y convierte, Sebastián Suárez, manos hacia el balón perdido. Al final, la tiene Franco Morales. La marca de Sebastián Suárez abre camino, buenísimo, buenísimo, las intenciones de Franco Morales. La marca de Sebastián Suárez, Aliti y Grabo. Ahí viene el señor Franco Morales que roba una pelota, clave carrera desde la avenida Pedro Món de Marón. Sorriblamente Diego Low, retrocedo con el enzomado. A ver qué hace Mago, que va por tres, triple. Triple, 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 triple. Nada, nada, bueno. Todo o nada, exactamente. Y Tapascoárez quiere repetir, triple, 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 triple. ¡Gracias!